¿Sabes qué? Ya regresé a esta situación, antes de que mi novio se entere. ¿Y cómo tiene que hacer eso? ¿Hasta dónde son capaces de llegar? ¿Llejaron su carro cerca? ¿Por acá? Sí, saliendo de la quinta, acá nos ponen. ¿Y el carro? ¡Se llevaron el carro! ¿Se llevaron el carro? ¡Se llevaron el carro! ¿Nos robaron? ¿Combra un periódico, señorita? No tengo nada, niña. Para tapar tanta mentira. Las cosas de ayer estuvieron morrindo. Pero eso está peor. ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.